Esta agrupación es de él, el grupo Amistad del señor Pedro Samanamú Romero el Chacalón Guachano aquí en el escenario, compartiendo escenario, me siento muy contento y feliz de estar en este hermoso barrio como es el 18 de octubre, con un lindo público, exquisito, maravilloso, lindas mujeres, 90, 60, 90 espectaculares, son las mujeres que hoy han venido a disfrutar, las lindísimas mujeres, por supuesto princesas bellas que están hoy, que florecen esta hermosa fiesta, por este lado ahí lindas mujeres están solas ustedes señoritas, ¿qué ha pasado? A ver, necesito dos caballeros, dos galanes para que puedan bailar con estas dos señoritas que han venido solas, están de hace rato que están ahí paraditas solitas, yo sé que van a poder, Junior déjame por favor poder enviar este saludito ahí allá, muy bien, bueno, bueno, allá la colaboración, ¿no? Muy bien, bueno, colaboración de filmación también, ahí está, ya viene el saludito luego, luego, muy bien, John Samanamú, es Hugo de cumpleaños ¿cómo estás Johncito? ¿qué tal? Bienvenido por supuesto a tu lindo barrio, a tu hermoso barrio que está hoy de aniversario, John claro que sí, me es grato, muy buena noche a todos mis amigos, los vecinos de todas las cuadras le doy el agradecimiento de haber venido hoy día a celebrar el gran aniversario de nuestro barrio tantos años y en esta ocasión, pues, queríamos aprovechar también para rendirle el homenaje a mi padre hoy día, Pedro Samanamú, popular Chacaloncito Huachano agradecerle a mi señor de los milagros por darme esta oportunidad escucha bien, ¿ah? de seguir estando acá con mi familia, con mi padre, con mis amigos pues, también agradecer a los amigos musicales que han venido incondicionalmente a apoyarnos acá, a rendir homenaje a mi padre quiero presentarles a mi hija mayor, son dos hijas las que tengo Johanna Samanamú y Carolina, ella es mi hija mayor, la mayor de las nietas de Chacaloncito padre, quiero entregarte este pequeño presente de parte de tus nietos, de Carolina, de Junior Aldair, de Matías y de Johanita acá, yo quisiera que de repente no vean los amigos pero acá, era cuando nosotros no éramos músicos y solo mi padre era el que cantaba con los amigos de acá del barrio por mencionar a nuestro amigo Walter Condor a Joel Urbano, a César Silva él trabajaba con ellos y en esta foto hicimos una simulación, pues, de pequeños yo me acuerdo que acá yo tenía 15 años, creo, si no me equivoco mi hermano tenía 10 años, algo así papá, este es un recuerdo para ti ¿Dónde están los aplausos? por favor fuerte, que se escuche, ¿no? espero que se escuchen esos aplausos este gran reconocimiento a los 30 años de vida artística del señor Pedro Samanamú Romero un reconocimiento especial de parte de todos los músicos que siempre han acompañado, que han estado y hoy, Gino, en esta gran oportunidad sí, Johncito, adelante contigo me vas a disculpar a todos los amigos que me conocieron acabo de cumplir 40 años acabo de cumplir 40 años de edad y hace un año que me aparté de la música yo cantaba con mi padre, mi hermano Junior en el piano su pareja, también cantaba con nosotros entonces, este, hoy quiero volver otra vez a ver si me vuelve a salir tuve un accidente gracias al señor de los milagros a la Virgen de Guadalupe por darme la oportunidad de volver a hablar y volver a estar con ustedes acá no quiero hacer la larga quiero que sigan bailando y divirtiéndose